hola buen día a todas las personas que se conectan con la previa de dimensión azul hoy fecha 12 ante una medida ante el rival que considero yo que es la medida de este campeonato creo que es el que mejor se armó creo que es uno de los que está jugando mejor y que la tabla lo representa es un equipo que se armó en todas las líneas tiene una o dos alternativas por puesto pero además con un poder que ha aumentado bastante en este en este inicio de campeonato que si bien no se reflejan ciertos en ciertas cantidades se refleja en la consecución de esos resultados hoy es el team el que enfrentamos un equipo que arrancó segundo en el inicio de la jornada y que nosotros estamos cerrando la en este momento es cuarto por los otros resultados que se han dado américa y río negro pues que lo que lo pasaron y el caso también de nacional por por sumar un punto tiene 14 goles a favor y 9 en contra para un más 5 en el total que tuvo un par de partidos de inicio en los que no funcionó bien y por eso no tiene más puntos actualmente y que después fue recomponiendo y mejorando rendimientos individuales que lo tienen ahí y que se trae su goleador con seis goles es decir estamos hablando de un no habitual goleador y pons y moreno son los dos que le siguen pero muy lejos a dos goles tienen dos goles cada uno entonces ni siquiera sumado los dos han hecho los goles que se 3e 3 tal vez en este momento la figura del campeonato y eso lo que vamos a enfrentar y vamos a enfrentar a chunga que será el arquero a orejuela jugador que en algún momento fue tenía en cuenta para temas de selección londoño juegan ahí ortiz el que viene del junio que jugó en santa fe también un jugador que es un buen central es rápido es potente deparando a ventajitas que hay que entrar a aprovechar pero no son tan frecuentes como otros centrales y varela hay perdón aquí hice una mala movida y varela será el otro central jugador que fue figura del clásico y que ha venido mejorando mucho el rendimiento defensivo del medellín que llegó a reemplazar a cada vid y que con esa chapa está ubicándose ahí como referente juegan con torres y con alvarado ya conocemos alvarado de selecciones procesos de selecciones colombia y un jugador que cada vez va mejorando en su performance va cogiendo experiencia y minutos en liga y bueno el otro es torres el el veterano que estuvo en en santa fe que lo hemos enfrentado en muchas ocasiones que estuvo en españa para le fue muy mal en el alavés y volvió al fútbol colombiano directamente al dean es el referente capitán del equipo el quitador tal vez no tanto en distribución porque la distribución pasa por otros pies pero por ejemplo ya le quitó el puesto a recaute que era el que jugaba habitualmente en ese sector y en punta que es donde tienen como los mejores hombres aquí voy a hablar de algunos puede que se den fue que no pero creo que jugaría con plata y c3 que son dos costados veloces potentes muy buenos en el uno contra uno con un c3 que mete muchos goles como hemos podido evidenciar que ya van seis en el campeonato y con un plata que no es tan goleador pero que genera los espacios de desborde bastante fuertes para que otros sean quienes anoten jugarían con ibargüen como jugando de media punta aunque también ibargüen podría lanzarse a una punta sin ningún problema porque él habitualmente juega en los costados y con pons al tema de ibargüen puede ser reemplazado por monsalve es una de las posibilidades o poner un doble 9 pero ellos digamos que muniz que el otro que jugaba en doble 9 con pons no no fue convocado para el partido de hoy millonarios entonces irá con su habitual titular lo más cercano a la titular monter en el arco vertel vargas y nazi navarro que es una defensa que ya está empezando a salir de memoria aquí aparece mi primera duda la rivas que será del del arranque y pero no sé si a giraldo le cobren la situación de la expulsión en el partido del clásico que si bien más allá es una situación infortunada porque es accidental le pueden llegar a cobrar ahora por el funcionamiento larry giraldo lo han hecho muy bien pero juan carlos pedía es un buen partido ante bucaramanga junto a larry y puede que sea de la partida ahí está mi primera duda frente a las otras dudas creo que el tema ruiz y cataño va el tema de perdónenme ahí de macalister silva va y el tema de leonardo castro en punta que es el que va sin fernando uribe el reemplazo será carvajal sin javier valencia entonces ya beckham se mete en esta convocatoria para partidos con toda la titular y millonarios irá a enfrentar al rival con esas características dónde está la clave del partido yo creo que la clave del partido está en sortear esta cajita de seguridad es en que larry giraldo y el juego de silva puedan contener lo que torres alvarado e ibargüe no monsalve o quien arme porque puede ser también de iner quiñones hagan en ese sector repito ellos tienen muchísimas alternativas en ataque muchísimas pero esas alternativas en ataque oscilar más que todo en los costados en todo lo que es que nos ataquen profundo y de pronto que sus costados terminen centralizando su juego lo que para hacer plata se cree de iner quiñones o quien corresponda ahí la clave será entonces sortear unos buenos mano manos entre los laterales pero además que las vigilancias que establezcan los jugadores vargas y llinas especialmente para ir a los costados y el liderazgo de montero hacia atrás sea lo suficientemente productivo es decir es una situación de estar con concentrados todo el partido pero además como ya les había señalado y vuelvo a señalar acá en este cuadro la idea es ganar el medio jugar con la pelota todo el tiempo que la pelota sea nuestra que la circulación sea nuestra pero que sea tan consciente la circulación del partido del balón que no se permita perder balones en salida porque ellos lo primero que van a hacer es buscar a millonarios en la espalda de los centrales y los laterales pueden buscarla con los costados porque el mismo pons no tendría eso pero si pretenden jugar largo para que pons sostenga y pasen los costados también será determinante entonces aquí las vigilancias de ginás y de vargas con pons deben ser lo suficientemente claros para que uno tome mientras el otro respalda y que ese respaldo pueda servir para ir a cubrir las espaldas de estos dos si quedan colgados o en su defecto que reciba doblajes de larry o de giraldo para evitar conectar ya sea con el 10 o ya sea con el jugador en en los costados ese es el tipo de juego que hay que evitar del medellín ellos van a sacar a londonio porque es un jugador salidor ellos van a sacar orejuela porque es un jugador salidor pero nosotros tenemos que ser cuidadosos con ese tema pero además tener una cosa clara que si bien catán y ruiz deben hacer los recorridos completos con los laterales es decir que todo este tema tiene que ser un asunto perdón un asunto de toda la cancha pues el ideal es que aquí también catán y ruiz se dediquen a preocupar a londonio y orejuela para que ellos no salgan es decir que todos los jugadores de millonarios estén en una posición de ambición de intención que haga que también ellos generen contención a partir de lo que pueden esperar de nosotros y no seamos nosotros solamente los que los que tengamos esa responsabilidad de marcar sino que obligarlos a marcar a ellos si el partido se va a un partido en mitad de cancha puede ser muy operativo muy funcional para nosotros y que se genere lo suficiente en volumen de juego para que se tome de aquí hacia adelante y que ahora sí se despliegue se despliegue el 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 juego de de sander navarro de sander navarro yendo profundo de omar bertel yendo profundo y que sea otro tipo de actuación la que millonarios tenga pensando en que pensando en en ser ofensivo pensando en anotar y alimentar a leonardo castro o llegar de atrás con ruiz con silva y con catáneo para cualquiera de ellos sea el jugador que anote y marque la diferencia esto es el análisis del partido y esperemos que todo salga lo mejor posible que millonarios si es posible traiga tres puntos o que sume al menos porque algunos resultados se dieron muy positivos y la siguiente fecha un buen resultado local nos empujaría muchísimo más a la punta un abrazo grande para todos que pasen un muy feliz lunes y una muy feliz semana y que bueno que sea todo lo mejor para nosotros vamos millonarios y y y y y y y y